En total, del 2001 al 2005, el Estado boliviano obtuvo 1.661 millones de dólares. Desde el momento de la nacionalización, desde que YPFB se hace cargo de la cadena de los hidrocarburos, ustedes pueden observar que la renta petrolera tendió a aumentar, de tal manera que en estos seis años el sector de hidrocarburos generó a favor del Estado boliviano 12.424 millones de dólares. En el 2001 ustedes pueden ver IDH, que prácticamente se benefician todas las gobernaciones y municipios de Bolivia. El 2011, ustedes pueden observar, es un año que prácticamente rebasa las inversiones de los anteriores. El 2012, o sea, este año, tenemos un presupuesto de inversiones que asciende a 2.050 millones de dólares. Acá los tres sectores, la casa matriz, las empresas subsidiarias de YPFB y los contratos de operación o las empresas privadas, vamos a realizar esta inversión que asciende a 2.050 millones de dólares. En consecuencia, este va a ser un monto récord de inversiones en la historia hidrocarburífera de Bolivia. Estos 2.050 millones de dólares están distribuidos por actividades. En exploración, van a explorar la casa matriz, las empresas subsidiarias de YPFB, las empresas privadas que están en el marco de los contratos de operación.